y aunque no lo crean estoy calibrando la cámara porque misteriosamente ya aquí en la puerta del ingreso a Fabián San Joaquín se acaba de bajar totalmente la batería ahorita estoy con un cargador misteriosamente se ha ido la batería pero bueno ya está casi calibrado acá está Felipe pero justo hablábamos del tema y justo pasa y sucede lo que les cuento muy extrañamente y ahora César nos vamos a contar una así es podría ser no sé pero nunca me ha sucedido pero las cosas pasan porque sucede dice ahora estamos con un cargador adicional pero misteriosamente como les digo la batería se ha ido al cero bueno sigamos grabando y vamos a ver con qué historias nos va a tener este César que nos va a contar en este momento César a ver dónde nos encontramos así para ser exactos nos encontramos si nos ubicamos en la época de la creación del cementerio estamos en zonas alejadas en zonas recuerden que el cementerio no se creó en su totalidad sino a partir de la puerta 4 de ahí toda esa zona era exclusiva del cementerio eso es lo que el Vítero Maestro construye entonces todo este espacio era vacío de hecho pues había chacras, pepinales y todo eso entonces progresivamente se irá ampliando el cementerio debido a la demanda de la población que considera ya necesario sepultarse y es que este espacio por ser bastante alejado era zona de personajes en los cuales no tenían recursos entonces muchos terminaban regados en el suelo regados por todo este espacio hasta que más adelante se va a crear todo este cementerio laico exclusivo para personas que no eran necesariamente católicos más adelante en algunos libros, bueno algunos diarios de la época perdón entre más o menos 1899 y 1915 se le va a considerar este espacio como la mansión de los suicidas y es que no se sabe exactamente a qué se debe que en esa época los casos de suicidio aumentaron drásticamente posiblemente creo yo que se debe al miedo de esta pérdida que tuvimos en la guerra del pacífico y esto hizo pues que muchos de los ciudadanos en ese entonces porten armas porque todos los suicidios que se conocen o que están llamados en los libros de la época la gran mayoría, vamos a decir todos, son por armas todos tenían armas, entonces eso llama mucho la atención creo yo debido a que ellos aún todavía había esta tendencia de un remachismo posiblemente porque hay que recordar que recién en el 29, el TACNA se incorpora al Perú entonces había esta tensión, entonces es posible que los ciudadanos producto pues de esta infausta guerra se hayan querido preparar, entonces cada uno portaba una arma no tenían licencia, ni existía también este protocolo de tener licencia para portar a arma entonces justamente es por ello que también en esa época, inicios del siglo XX es que se dan los suicidios, está bastante registrados y hay bastantes casos conmovedores pero hay uno de ellos que menciona explícitamente que este personaje es sepultado en la mansión de los suicidas donde todo parece triste, entonces es conmovedor y precisamente estamos aquí en este cemiterio laico y nos vamos a encontrar en el pabellón San Joaquín y nos vemos en el pabellón San Joaquín